El Abatr Tose, un sedán grande y muy tecnológico, con una estética de diseño único. El Abatr Tose es actualmente el coche eléctrico puro más atractivo, más inteligente, más cómodo y más lujoso. Pero como ya sabemos en el ámbito tecnológico los cambios son constantes, y es por eso que esta compañía china una de las grandes en el ámbito de la tecnología, y que no se ha quedado estancada para buscarla, Excelencia y Supermaxia, y que ha tenido que buscar en diferentes partes para hacer notar de su poderío tecnológico, y uno de ellos es en la industria automotriz, automotriz, donde día tras día está mostrando sus innovaciones constantes en la tecnología de conducción autónoma, que es su punto fuerte. Hoy en día la gran mayoría de vehículos tienen uno que otro sistema que lo lleva hacia la autonomía o el sistema autónomo. Y en este campo donde Huawei ha tenido que aliarse con grandes marcas automotrices, tales como, Chang'an, Cherry, Bike, Ceres y Beide, esto lo ha llevado a ser un líder en este punto de la conducción inteligente. El Estelato S9 y el Leopardo 8, son los dos últimos modelos en montar la tecnología más avanzada hasta el momento de Huawei. Pero vamos a lo que venimos y es hablar del, Abatr 12. El Abatr 12, se convierte en buque insignia de la marca, escoltado por el ya existente Subabatr 11. El estilo único del Abatr 12 recuerda fácilmente a coches de lujo como el Ferrari FF, el Porsche Panamera y el BMW Serie 6 GT. Sin embargo, el Abatr 12 tiene sus propias características, su concepto de diseño estético futurista crea una carrocería suspendida y presenta la postura de un, Coupé de lujo con las proporciones de carrocería doradas definitivas. El primer modelo de Abatr, fue el Subcoupé eléctrico Abatr 11, ha sido el favorito de muchos consumidores desde su lanzamiento a principios de agosto del año pasado. Pero Abatr no es una marca que surgió de la nada. Es una empresa que se estrenó en China en el 2021 y que la gestaron tres gigantes, Chang'an encargada del diseño, desarrollo y producción, CATL responsable del desarrollo de las baterías y los satuar de gestión, Huawei del desarrollo de los motores, procesadores, sistema operativo y todos los sistemas inteligentes de conectividad y conducción autónoma. La filosofía de Abatr, es ofrecer productos exóticos, futuristas y muy cargados al concepto de lujo asiático. Abatr puede ser considerado como bastante, único entre las nuevas marcas chinas. Tiene equipos inteligentes de primer nivel, todos los cuales son estándar. Al mismo tiempo, Abatr también tiene una apariencia, diseño interior que evoca el lujo y la tecnología de vanguardia. Junto con la conducción inteligente líder de Huawei y la cabina Ongmeng, el diseño de la Abatr 12 está más en línea con la estética de la Abatr 11. Al ser el segundo, automóvil de producción en serie de la marca Abatr, también es el primer modelo coupé de la marca Abatr. ¿Qué sorpresas nos trae la Abatr 12? Vamos echemos un vistazo. Su diseño original muy futurista, fragante que llama la atención por donde lo mires. El diseño de la Abatr 12 hace justicia. ¿Será que este diseño puede ser un ganador? Su diseño de apariencia es asombroso. Mientras te veas bien, tu apariencia será tu fortaleza. Con el advenimiento de la tendencia de mejora del consumo y la estética cada vez más diversificada de los consumidores jóvenes, siempre habrá más cosas de alto valor. Entonces, ¿cómo se comporta Abatr 12 en términos del diseño? Abatr 12 fue diseñado por el Centro de Diseño Global Abatr en Múnich, Alemania, se adhiere al concepto de diseño general de elegancia futura y se adhiere a la filosofía de diseño puro, definitiva y con visión de futuro. En términos de detalles, desde la parte frontal, el frente de la Abatr 12 básicamente sigue el frente en forma de ala, de mariposa de la Abatr 11, pero desde la perspectiva de los efectos visuales, sus líneas generales son más completas y redondas. Además, en comparación con el Abatr 11, el diseño de la tira de luces del Abatr 12 es más larga y está conectada a la parrilla inferior. Su esbelto grupo de luces dividido rodea casi todo el frente, lo que visualmente tiene una sensación muy integrada, y desde el punto de vista del diseño del juego de luces, su forma general muestra una forma de E. La carga de este juego de faros también hace que la cara frontal general tenga un fuerte sentido de tecnología. Que tienen como nombre faros con curvatura en forma de letra E. Además, el Abatr también agrega una rejilla de entrada de aire activa y el lidar está oculto en la rejilla. El lidar semisólido de 96 líneas está, equipado con la unidad informática MDC 810 de Huawei, que tiene una potencia informática de más de 400 tops como máximo. Además, el Abatr 12 también está diseñado con una pantalla LED entre el portón delantero y el parabrisas delantero. Los usuarios pueden personalizar el contenido de la pantalla. Según la descripción del fabricante, la pantalla también desempeña una determinada función de protección anticolisión. En cuanto al diseño de los laterales de la carrocería, la postura general del Abatr 12 es baja, esbelta y tiene las características de un coupé. El Abatr 12 también tiene una relación de aspecto más grande, lo que también crea una imagen visual amplia y plana, con un efecto desde el lateral, y la línea del techo fastback hace que la postura lateral del vehículo parezca, muy estirada. Además, del popular diseño de manija oculta, Abatr 12 también cancela el espejo retrovisor exterior tradicional y utiliza un espejo retrovisor exterior de transmisión de medios de alta definición. El espejo retrovisor exterior de medios de transmisión de alta definición no solo tiene funciones antideslumbrantes, calefacción y desempañante, sino que también mejora las capacidades de visión nocturna, y está superpuesto con tecnología antideslumbrante HDR para hacer que el campo de visión sea mucho más claro y preciso. Esta configuración puede reducir la resistencia al viento al mismo tiempo también puede brindar a los consumidores una visión horizontal más amplia. Por supuesto, lo más destacado en el lateral del vehículo es que los guardabarros delanteros izquierdo y derecho, también tienen lidar. En cuanto a las medidas, la longitud, es de 5.02 metros de largo, 1.99 metros de ancho y 1.46 metros de altura, y la distancia entre ejes alcanza los 3.02 metros. Esta medida lo hace un vehículo grande con buen espacio. El diseño de la carrocería Fastback está decorado con pasos de rueda ligeramente salientes y tiras decorativas de color negro brillante en los marcos de slas, ventanas, Además adopta el popular diseño de cola corta, que está lleno de dinamismo. El diseño de la parte trasera del Abatro 12 ha sido controvertido. ¿Por qué existe tanta controversia? Esto se debe a que el diseño de la parte trasera del Abatro 12 es muy especial. Fue pionero en el diseño hatchback sin ventanas laterales traseras. En cuanto a detalles, el Abatro 12 también canceló el parabrisas trasero y lo reemplazó por una parte trasera hatchback que no es demasiado grande. Además, el Abatro 12 no adopta el popular diseño de luces traseras integradas, pero el diseño del grupo de luces traseras largas y estrechas parece muy capaz y también tiene un acogedor efecto de agua que fluye, que enriquece directamente el sentido visual. Lo que es aún más sorprendente es que la parte trasera del Abatro 12 también está equipada con una cola elevadora activa tipo vela, que solo se eleva durante el uso del freno, y que básicamente puede quedar completamente plana cuando está plegada. Como hatchback, el Abatro 12 es más práctico que un sedán tradicional. Aunque cargar artículos no es una ventaja del Abatro 12, sin embargo, la capacidad del 350 litros se puede decir que es suficiente para el uso diario, pero también tiene 46 litros de espacio de almacenamiento en el maletero delantero. En este punto es donde el Estelato S9 lleva la delantera, al incorporar el último sistema de conducción autónoma. Mientras que la conducción inteligente, del Abatro 12 está equipado con el sistema de conducción inteligente de alta gama Huawei AS2.0 de Huawei. Toda la serie está equipada con 29 sensores, de conducción inteligentes de serie. Toda la serie viene de serie con tres lidares ocultos, que pueden lograr una detección de largo alcance más allá de la longitud de un campo de fútbol estándar. Toda la serie cubre un sistema de percepción de cuatro capas, que no solo puede identificar carriles de marea y carriles variables, y superar fácilmente los problemas tradicionales de conducción inteligente, como giros en oen intersecciones y escenas de construcción, sino que también puede construir escenas desde el cuerpo para que coincidan. El mapa de navegación con el mundo real. Deshazte de la dependencia de mapas de alta precisión. Además, toda la serie está equipada con 19 funciones de seguridad activa de serie, que no solo admiten el frenado automático de emergencia, sino que también admiten, el frenado de emergencia con obstáculos de forma especial, el frenado automático de emergencia hacia atrás, el frenado automático de emergencia de baja velocidad y otras funciones, haciendo la conducción más cómoda y segura. Al mismo tiempo, Abater 12 también admite una variedad de funciones auxiliares de estacionamiento como APA, RPA, y AVP. El reconocimiento de la plaza de aparcamiento no solo es preciso y estable, sino que el estacionamiento en la plaza de aparcamiento es rápido y fluido, sino que también admite estacionamiento con control remoto en espacios de estacionamiento extremadamente estrechos. En lo relacionado a la suspensión del chasis, el sistema de suspensión neumática de alto rendimiento y el control de amortiguación de suspensión dinámica CDC de alto rendimiento, combinados con Huawei y Track, pueden lograr un ajuste de par milimétrico. Cualquier escenario y cualquier condición de la carretera pueden brindar una experiencia de conducción resistente, y es operación activa e inteligente sin ninguna operación manual. Además, Abater 12 está equipado con una cómoda función de frenado para ayudar a los usuarios a aliviar la incomodidad de asentir, y hacer que la postura de frenado del vehículo sea más tranquila. En lo relacionado a la potencia, el modelo Abater 12 con tracción a las cuatro ruedas está equipado con el sistema de doble motor driveone de Huawei, siendo la potencia máxima de los motores delantero y trasero de 261 caballos de fuerza y 313 caballos de fuerza, una potencia combinada de 578 caballos de fuerza, el par máximo es de 650 Nm de torque y el tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora es inferior a 3,9 segundos. El modelo monomotor tiene una potencia máxima de 313 caballos de fuerza, el par máximo es de 370 Nm de torque. La batería dispone de 94,5 kWh de capacidad, la duración de la batería en el ciclo de homologación CLTC de Abater 12 es de 700, 650 y 650 km, respectivamente. Toda la serie está equipada de serie con una plataforma de sobrecarga de alto voltaje de pila completa de 750 voltios. Solo se necesitan 20 minutos para cargar entre el 30% y el 80% de la batería, lo que resuelve eficazmente la ansiedad por la duración de la batería. El Abita 12, completamente cargado, lleno de personas y equipaje, en la carretera puede alcanzar un consumo de, energía de 14,69 kWh por cada 100 km. En el camino, el Abita 12 puede superar diversas condiciones en la carretera, como caminos embarrados, caminos de grava, giros en U, sin marcas, sin barandillas, etc., así como con camiones grandes, vehículos de dos ruedas, estacionamiento ilegal, peatones y lugares salvajes, deslizamientos de tierra y otras condiciones de conducción. Se puede decir que estas son condiciones de conducción que son difíciles de prever para todos. El Abita 12 puede lograr el 91% de conducción asistida inteligente en tales situaciones, lo que de hecho es bastante bueno. Debido a la baja adherencia de la superficie del hielo, el sistema de frenos del vehículo falla a menudo cuando las ruedas exceden el límite de fricción. Abita 12 completó con éxito el desafío a través de la función APA de asistencia de estacionamiento inteligente, combinada con tecnología de detección totalmente integrada y control del sistema de conducción y sistema de frenos del vehículo. Al mismo tiempo, esta fue la primera vez en la industria en completar el estacionamiento personalizado en una pendiente de hielo. A través de esta prueba de conducción inteligente en hielo y nieve, Abita verificó las capacidades de conducción inteligente, conducción y frenado de los modelos Abita 11 y Abita 12 en entornos de hielo y nieve. Al mismo tiempo, la excelente tasa de consecución de la duración de la batería también demostró la duración de la batería de Abita. Fiabilidad en ambientes de baja temperatura de menos 20 grados bajo cero. Creo que Abita puede atraer más atención de los consumidores con esta prueba y disipar las preocupaciones de los consumidores sobre el uso de modelos Abita en climas fríos. En el interior, la tecnología es su mayor característica. El diseño interior, el Abatro 12 se inspira estéticamente en el diseño escultórico y adopta un diseño de tablero integrado futurista. El panel de instrumentos frontal se extiende hasta las puertas en ambos lados. La cabina del Abatro 12 también reduce la cantidad de botones físicos tanto como sea posible y el diseño general es muy mucho más sensato. La configuración de la pantalla de control central flotante de 15,6 pulgadas. El Abatro 12 también utiliza una pantalla panorámica 4K de 35,4 pulgadas en el área sobre la consola central cerca del parabrisa delantero y está integrada con las líneas interiores de Fusion. Las dos pequeñas pantallas a ambos lados son otra configuración tecnológica, la pantalla del espejo retrovisor de transmisión. El Abatro 12 también es inequívoco en cuanto a los materiales utilizados en el interior. El interior del automóvil está envuelto en una gran cantidad de cuero nappa y adornado con madera, adorno de vetas, que realzan enormemente la apariencia, la sensación de clase y calidad del interior del vehículo. En cuanto a los asientos, el Abatro 12 utiliza asientos dobles de gravedad cero en la primera fila, que pueden quedar planos con un solo clic, y pueden vincularse al modo de escena, para que el conductor principal y el pasajero puedan disfrutar de todos los aspectos de la comodidad. Además, Abatro 12 también tiene algunos diseños ingeniosos, como la isla de carga inalámbrica de elevación adaptativa y el portavasos. En cuanto al almacenamiento, Abatro 12 tiene un espacio de almacenamiento oculto tipo flip separado en cada puerta del interior. La profundidad interior es muy considerable. Como segundo producto de Abatro un importante logro gradual del objetivo A, medio plazo de 4 coches en 4 años, el debut del Abatro 12 significa que Abita ha alcanzado la mitad de este objetivo. Ahora todo está listo esperemos juntos el sorprendente precio de Abatro 12. Abatro 12 es un modelo emblemático de la marca. Desde la apariencia hasta el rendimiento del automóvil y la conducción inteligente, ha roto nuestra comprensión tradicional. El ingenioso diseño, lo adelanta a los tiempos y el equipo inteligente de Huawei le brinda una fuerte competitividad del producto. Se espera que Abatro 12 traiga nueva competencia y cambios al mercado de coupés puramente eléctricos. Esperemos y veamos si Abatro 12 puede destacarse en este mercado altamente competitivo y convertirse en un nuevo punto brillante en la industria de vehículos eléctricos de China. A juzgar por el desempeño actual del mercado, Abatro 12 ha recibido bastante atención desde su lanzamiento con más de 11.100 pedidos grandes dentro de las 72 horas posteriores a su lanzamiento. Lo que se puede decir que es un buen comienzo. Creo que, por un lado, los consumidores reconocen la imagen de alta gama, lujosa e inteligente que la marca Habita ha creado anteriormente y están más interesados en nuevos productos. Por otro lado, también se debe a que Abatro 12 anunció oficialmente el umbral de precio. Cada detalle está delineado para mostrar el diseño exquisito y el estilo único de la Abatro 12. Se han lanzado un total de tres modelos con un rango de precio de 300.800 yuanes a 400.800 yuanes. O su equivalente al cambio en China 1. 41.264 dólares o 54.983 dólares. Habita 12 no replica la apariencia de Habita 11 1 a 1, pero evoluciona aún más el diseño orientado a la familia de Habita e integra mejor los tres líderes en la carrocería, lo que hace que este automóvil tenga proporciones de carrocería muy elegantes y estiradas. En 2024, Habita lanzará dos autos nuevos, E15 y E16. Se cree que estos dos modelos también estarán equipados con el sistema de conducción inteligente Huawei A2.0 con 3, lidar y cabina inteligente Omenj. ¿Qué nos brindarán estos dos nuevos autos? Aunque Habita es una marca joven, puede agregar los mejores recursos de Chang'an Automobile, Huawei y Kattl, basarse en la pista eléctrica inteligente de alta gama, continuar logrando avances y llevar a la marca china de vehículos eléctricos inteligentes a florecer en el mercado. Al afrontar la vida, tiene una identidad propia firme, sigue la verdadera felicidad desde el corazón y aboga por una actitud de vida rica, tranquila y desinhibida. Esto coincide con Habita. El verdadero significado de Habita es la encarnación de la sabiduría que te comprende, lo que permite que los automóviles completen la transformación de roles de herramientas a socios, brindando a los usuarios un mayor nivel de valor emocional y valor de experiencia del producto, y satisfaciendo el amor, la exploración y el amor de los usuarios, en la búsqueda de la verdad. El núcleo espiritual es buscar el amor con los usuarios, y con inteligencia emocional, acompaña a los usuarios a hacer lo mejor que pueden. Gran opinión, demasiados coches de nuevas energías tienen ahora diseños similares. Cuando ves un coche nuevo desde la distancia, es muy difícil reconocer la marca. Abater es el claro líder en diseño en el campo de las marcas de coches nuevos. No hay duda de que el Abater 12 es un modelo emblemático para la marca. Desde la apariencia hasta el rendimiento del automóvil y la conducción inteligente, ha roto nuestra comprensión tradicional e incluso se puede decir que ha planteado una nueva dimensión en el campo de las nuevas fuerzas. Y esta mejora integral, desde el ritual hasta la inteligencia, naturalmente ofrece a los usuarios una opción completamente nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!